Escúchenla, pero mejor báilenla ¡Hanales! ¿Cómo dicen? Salteros en movimiento TV Y dicen Una cumbia con violines El sabor Éxito de César Juárez, el León Guanajuato, San Luis Potosí Un tema que dejó historia ¡Vamos, dice! Amor, amor, amor Si no se la saben, escúchenla y mañana cándenla Un éxito de César Juárez ¡Activos TNT, papi, y soportes! Y son los gatos locos, Tracy Sonri, ya vengan a bailar, licenciada La vida sin toque, todo se mueve para mí ¿Dónde están tus jugos? ¡Una vez más, Soluca! ¡Germen, Esquín, Borro! ¡Y ese Ben Yelto, Sabuelo, Fandoso! ¡Misael, Alex, Matos, Gómez! ¡La Magdalena, Morro, Solidero, Mari, Astri! ¡Por qué estoy con ti! ¡Todos los de las 7, C! ¡Chamacos, Gácer, Apoyanos, de David, Charney! ¡Por qué vida llana! Los reyes de Tlaxcala, Vatos, Gompas, Chicas, Gompas, La Magdalena ¡Sí! ¡Vanidosos, Yvon, Bombón! ¡Mangateros! ¡Totos para mí! ¡Tescoco, Megavatos, Juanito, Fitzroy! ¡Paz! ¡Zorros, Locos, Sonrisas! ¡Paz! ¡Por qué le vas a pensar! ¡El amor, Mari, Guandel y Natasha! ¡Paz! ¡Chali, Panchito, San Antonio! ¡¿Cómo estás? ¡Sango, Jess, Chicas, Windy! ¡Trompetita! ¡Ay, Dolor! ¡Ya me volviste a fastidiar! ¡Así dicen las chamacas! ¡Y luego andan llorando! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Amor inalcanzable, Marina! ¡Chino Power! ¡Chicas Tasmania, Fantasma! ¡Kevin Perea, Beethoven! ¡Eso es maldito tú presente! ¡Don Lucas presente! ¡Rosaura! ¡La famosa chica! ¡Amor! ¡Por qué te alejas corazón! ¡Por qué me ves! ¡Solecito Jorge, Caleñas y los chingos cacalos! ¡Ya viene su aniversario! ¡Para fin! ¡Vale, infieles! ¡Para fin! ¡Para fin! ¡Para fin! ¡Para fin! ¡Dónde está! ¡Y vos, Pompón! ¡Es la promesa de amarlo! ¡Chachalaco! ¡Cállate! ¡Garren, Vanidosas 13! ¡Chico Fantasma! ¡Tías el viento se lo llevó! ¡Todos los ponches presentes! ¡Que sin ti yo no existo contigo! ¡Quiero vivir! ¡La del bandana del amor! ¡La hermosa Karen! ¡Es mi amor Mario! ¡Azala Colonia Velazza! ¡Amor, amor, amor, amor! Cómo no voy a quedarte si eres tonto para mí Así nos dicen las chamangas, cómo diablos no El sueño será Don Luca Maro el Loco Paso a pensar Party forever, fútbol Fútbol me llamando Se me está Desconocido se me dice Torres Gemela Que te alejas corazón, porque me ves Se baila brincando y jalando Don Luca y se te escoco Partida sin concepto Parni y su esposa Lulú Guantosco Ingobernable, Locos 13 Juramentos, la promesa de amarnos Todo lo que me decías Ese tema le gusta al Piojo Herrera Porque sin ti yo no existo contigo Y su selección Igual que la de México Ya no es vida si tú no estás Más chafa que nunca Cómo no voy a quererte si eres tonto para mí Así te va Esos activos plus que exhalaban Y se aguacan Paso pensando Capito nena 4 Chiquitita Muñeco Mari, inseparable Forever, pocaño, banda, TRS Es como para En el cielo estrella Niña fandaba nadie como ella Marifel Ay dolor Ya me volviste a dar Hijos don gato Hay que lavar la chamarrita Se lava Desde hace un mes No le das una enjuaguada Me pareces al coco rojo Ya no era roja Era negra Ándale bebé Chango Yes Chico pandama Chicharrón Que te alejas corazón Por tener ¿Qué la sabe yo? Cándela Cándela Tendrá tu partida Sin ti Mami, cacarón, te beso Amor, activo, CLT Amar, inalcanzable Natalia, maldita Zaragoza Chalí, chamacos, gas Díganle la porno De las nueve Inalcanzable Decías el viento Se lo llevó Porque sin ti yo no existo Chamacos, lobo La van a decir Por tu vida ya no es vida Esa es Charmini Ya no es la 10 La van a tan amigos Osos Toby, Rana, Simeón, Pondro Guacenes Chino, Pau Manalitos Upa, upa Chica, tas mani Alima, chava, mix Electroboy Donde quiera que estés Ándale la bella Y bon y bon Amor, amor, amor Fandosma Comentín y Lupita